Bueno, no solamente Marina, persecución política y persecución mediática, también persecución judicial, que yo creo que viene siendo la matriz, ¿no? Digamos que es la principal arma con la que se está esgrimiendo para concretar la persecución política. Un diario como el Clarín, poco de fiar en el sentido que junto al Nacional ha sido uno de los liberos que más fuertemente la ha emprendido contra Cristina, hablaba de que desde que estaba aún en el poder, habrían decenas de causas que se intentaron imponer en su contra, judiciales, quiero decir, unas 50. Ahora se está hablando de cinco procesos que giran alrededor de las acusaciones de asociación para delinquir, de blanqueo de capitales, de los contratos de dólar a futuro, que es la causa quizás más o nada, y que sin embargo ha sido cuestionada por expertos financieros de otros países, en el sentido de que ellos arguyen de que lo que hizo el gobierno de Cristina en su momento era normal que se hace en otras ocasiones. Se trata de la asunción de contratos a futuro, es decir, hacia unos meses posterior, tomando como en consideración el dólar en su estado actual. Hubo una devaluación, después se perdió el dinero, pero Cristina señalaba muy puntualmente el otro día, de una manera realmente muy atinada, que habría que ver quiénes se han beneficiado, porque se han beneficiado de esa devaluación del dólar justamente personajes que hoy integran el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, que hay todo un abanico de acusaciones que la presiden judicialmente, en efecto, que están buscando no solamente su desprestigio político, y que para mí lo más importante es lo que ella ha señalado, la manera en que surge lo que ha dicho Cristina, que es la judicialización de la política, es decir, la política, la mala política, la antipolítica implementada por vía judicial, o lo que también ella ha nombrado como el surgimiento del partido judicial, es decir, la justicia, los casos judiciales utilizados como argumento para... También habría que decir la mala justicia ahí, ¿no? Claro, claro. La injusticia. Exacto, para cuestionarla más allá de lo que hayan podido encontrar o nunca no han podido encontrar todavía nada. Y a mí me parece, Oliver, que lo más importante, es decir, tan importante como esto, porque estamos hablando del devenir de una expresidenta, de un ser humano en definitiva, que pudiera costarle prisión, porque por los casos de los contratos de Dorada Futuro, que tienen el rimbombante nombre de administración infiel en perjuicio de la administración pública, es como se llama esta causa, en virtud de esto lo que se está haciendo, Oliver, es tratando de desacreditar toda la gestión kirchnerista. ¿De qué manera? Presentando de que todos los éxitos, todos los logros, todos los avances, todo lo que se avanzó en favor de la sociedad, fue por medio de actos corruptos, por medio de la corrupción. Es decir, no solamente se está desacreditando a la figura de Cristina, a pesar de que, como veíamos en el material... El capital político que tiene. ...obviamente todavía conserva un fuerte capital político que le posibilitaría incluso ocupar el puesto de senadora en la provincia de Buenos Aires. ...que se está tratando de cuestionar la ejecutoria de Cristina, también posiblemente de Néstor Kirchner, mediante la satanización, presentándolo como resultado de jugadas sucias que supuestamente enriquecieron a esa familia. Ahora, me hace pensar este detalle de las encuestas que dicen que es favorita para ganar las elecciones por el Senado, un escaño en el Senado por la provincia de Buenos Aires, que entonces toda esta campaña mediática, toda esta persecución política, judicial y mediática, tampoco ha tenido los efectos deseados por la derecha, ¿no? Es probable, es probable que no lo tenga, aunque no podemos, Oliver, desconocer, no podemos minimizar el efecto del poder mediático que ella también ha señalado, que pudo haber tenido también que ver con los resultados electorales que le quitaron la victoria a Daniel Scioli, que era el candidato de Frente para la Victoria. Si bien, bueno, decía este analista que es argentino, ¿verdad?, decía él que Cristina excede a su partido, el Frente para la Victoria, como figura política, es posible que Scioli no tuviera, bueno, es muy probable, es posible, no, es seguro, claro, que no tenía el caudal de una mujer que se fue con un 50 y pico por ciento de popularidad, es decir, que ella viene, esto, apoyada por ese caudal político, pero no podemos desconocer tampoco el efecto que, en definitiva, toda esta satanización, todas estas mentiras repetidas que están incluso acusando a sus hijos Florencia y Máximo, al resto de la familia, que le han incautado bienes, que le han incautado inmobiliarias, y en esta rueda de prensa que dio con algunos contados medios, por cierto, muy bien escogidos, la jornada, medios generalmente de izquierda, ¿verdad?, porque no se va a entregar a los grandes medios que la están acribillando, que la están acribillando, ella, esto, pues, hablaba, negaba precisamente todas estas acusaciones, y esto me resulta además interesante, Oliver, porque fíjate que se emparenta de algún modo con lo que está pasando con Dilma en Brasil, ¿en qué sentido?, si bien el caso Dilma se emparenta con el caso Zelaya, el caso Zelaya componente, recordemos, del Congreso Parlamentario, componente militar, Teóricamente anticonstitucional, ¿era anticonstitucional preguntarle al pueblo? Sí, componente militar, porque hubo fuerte represión, la bota militar, pero se quiso legalizar, legitimar mediante el Congreso. A Dilma la está impugnando el Congreso, pero mediante una causa judicial. Entonces yo veo... También con Lugo. También con Fernando Lugo. Entonces yo, en Paraguay, en el 2002... En el 2012, sí. Entonces yo veo con mucha sensatez, digamos así, lo que Cristina, la presidenta Cristina Fernández, esto explica, o ilustra, o define, conceptualiza, como la judicialización de la política, y yo creo que se podría acuñar ya como parte de estos golpes de nuevo tipo, estos golpes, estos golpes suaves con que se está revirtiendo la situación en Latinoamérica. Un ejemplo. Justamente, rememoraba hoy yo que el caso, la imputación contra Cristina por los contratos de dolor al futuro que implicaron a su ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y a otros funcionarios del Banco y del Ministerio, se presentó justamente entre la primera y la segunda ronda electorales, donde perdió el candidato de Frente para la Electora de la Historia, frente a Mauricio Macri. Entonces, ¿juegan o no juegan un papel estos procesos judiciales? ¿Juegan o no juegan un papel los medios? Exactamente. No, es un país realmente muy mediático, donde Cristina en su momento le declaró la guerra a los consorcios mediáticos, a los grandes consorcios mediáticos, el clarín, pero yo creo que también le está ayudando en algún sentido. De hecho, perdóname, la ley de medios que ya había, se había esforzado de cancelar a probar, fue borrada del mapa por Mauricio Macri. Mauricio Macri es un hombre que ha estado gobernando por decretos. Sí, pero también no le han salido bien las cosas. Yo creo que alguno de eso también está ayudando a Cristina. Yo les propongo ver un reportaje precisamente sobre la reacción social ya, Marina, para después volver contigo, de algunas medidas de Mauricio Macri, que, como decías, está gobernando por decretos. Esos son los decretos. Veamos. Tres, 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 tres